¡Suscríbete al canal! Estoy viendo que mi maridito, la comida que vamos a comer hoy... Va a ser un bacalao dorado... Eso, me está preparando aquí un bacalao... Un revuertito de bacalao... Eso es, yo estoy aquí liando mis crocaditas y veo que está poniendo aquí, mirad... Un bacalaito, un ajito, su perejil, los huevitos, las patatas pajitas... Y el aceite... Y el aceite... ¡Mira qué poco hace falta! Esto me lo va a hacer, desde luego, yo voy a seguir con mis croquetas... Ya verás... Pero... A lo mejor, a lo mejor, lo graba también para que lo veáis... Sí, claro... Y esto es lo que vamos a comer hoy... Y unas croquetitas... Y unas croquetitas... Cuando las tengas fritas, os las voy a poner en el plato para que las veáis... Esto es típico portugués... Este revuertito... Esto cuando estuvimos de viaje... Sí, allí en Lipoa... En un viaje que fuimos a Lipoa... Pues era muy típico de allí... A mí, desde luego, el bacalao me encanta de todas maneras... Bueno, que vamos... Mira, mira, te voy a poner... Un día os voy a poner un bacalao... ¿Cómo? Pues... Como en una ensaladita... Que... Ah, con naranja, ¿no? Que en mi pueblo se hace con naranjita... Cebolla fresquita... Y... Y bacalaito... Y voy a hacer un día una ensaladita para que veáis también... Otra manera de usar el bacalao... Bueno, pues en este caso el bacalao... Eh... Migas de bacalao que ya vienen en su punto de sal... Ya vienen desaladas... Y... Y... Porque... Ya, el bacalao desalado... Le vamos a poner... Eh... Las patatas pajas... ¡Ay! ¿Qué falta? ¿No falta una cebolla fresquita? Sí, sí, sí... Perdón, perdón... Espera, espera, espera... No, no cortes, no cortes... ¡Ay! Vamos a ponerlo... Vamos a ponerlo... ¡Qué se nos ha pasado! Ponme una cebollita por aquí fresquita... ¡Ay! La prisa esta... ¡Ay, ya, ya! Ya decía yo... Aquí me falta algo... Está en el cajón... ¡Ay, ya! ¡Claro! Estas son las cebollitas que se echan... ¡Estas son las cebollitas! Estas son las cebollitas que se utilizan... ¡Pondame! ¡Ahí! ¡Mira! ¡Fresquita! ¡Eh! Una cebolla fresquita... ¡Ahí! Espérate... Las vamos a poner aquí que se vea... ¡Mira qué bonitas! ¡Vaya, qué bonitas! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Menos mal que me he acordado! Si no tenéis de las de estas, se puede poner también de las otras, pero las fresquitas estas en las que están más dulces, están más dulces y sale buenísimo todas estas cosas. ¡Ah! Y bueno, ya que ya está! ¡Ah! ¡Ah! rollo más sigue con tus croquetas que yo voy ahora con el revuelto y los vamos a desmigar aún más ya ahora después lo enseño venga vamos allá me voy a liar mira he cogido ver el bacalao y lo he desmigado aún más he cogido pellizquitos 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 y lo he dejado por el bacalao chiquitito he cortado la cebolla que tampoco tiene que ser muy pequeña unos tamaños que se vea después la cebolla y he cogido en el mortero y he machacado ahí un ajito con perejil y aceite eso para darle después un toquecito al final vale muy bien ponemos aceite de oliva virgen extra cubrimos el fondo de la sartén incorporamos la cebollita y la vamos a ir echando poquito a poco a un fuego medio para que no se nos queme hoy tampoco muy bien aquí la vamos a ir echando ya cuando esté pochadita porque haremos el bacalao desmigado bueno la cebolla ya está en su punto y ahí está son fritas a fuego lentito y ahora echamos las migas del bacalao y las movemos y dejamos que se haga el bacalao exactamente vale ahí lo dejamos aquí una cosa está clara sal cero porque porque el bacalao ya tiene su punto y en el momento que le echamos un poquito de sal ya estropeamos el plato aquí sal fuera ninguna que salga no no luego si está hay que poner un poquito pero mejor sin sal exactamente vamos al lío ya tenemos el bacalao prácticamente a medio hacer y le vamos a echar las patatitas para tampoco demasiada porque si no lo vamos a encontrar esto esto es un plato rapidísimo yo creo que ya con ésta con ésta tenemos ya ya está y vamos a mover y que se empapen vamos a ir que la patata se mueve y se ponga blandita y hay que un poquito por favor venga vamos a seguir una vez que hemos dado vueltas con las patatas pajas y se han humedecido un poquito le incorporamos dos cucharaditas del majao de aceite ajo y perejil para darle un toquecito ahí ahí vamos a echarle un poquito por ahí tampoco necesitamos que tenga mucho en un toquecito un par de cucharaditas con un par de cucharaditas tiene que ese toque de ajo y perejil eso está rico rico y a continuación pues les vamos a estrellar los huevos en función de la cantidad de patatas y bacalao que tengamos o en este caso yo creo que vamos a tener que poner tres huevos huevo y medio para cada uno 3 le vamos a echar no se puede batir aparte vaya que salga un huevo malo pero estos huevos son frescos echarlo ahí directo intentamos echarlo si échalo ahí y con la sal ahí muy bien echa tres los tres huevos cada uno por un lado y revienta ahí sal repito nada ahí muy bien venga rompelo ahí huevo roto revienta ahí y nada y dale ahí vuertecita hasta que veamos que el huevo pues está hecho y ya está y ahora después tiene un olorcito con el olorcito con el olorcito con el olorcito con el olorcito que no vea ahora después pues vemos el resultado ya pues está mi revuertito bacalao dorado échale un poquito de perejil ahí olorcito ala y esto es lo que vamos a comer hoy maría maría de la o mira mira que bacalao dorado oh madre mía mira que bacalao acompañando aquí esas croquetas que he hecho de calamar en su tinta y una ensaladita de canónico con su tomate y pepino ea no es dieta completa pero bueno no está muy mal no aquí tenemos que bien me han salido mis croquetitas eh también está grabando venga yo quería que se vean bien mira mira mi obra de arte mira que croquetitas de calamar en su tinta maría del ajo hola hoy que cosa más bonita no vamos a darle la vuelta ya 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 ay que cosa que cosa más linda mira 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 que cosita hola mira ea ahí está y mi ensaladita de canónicos ahí está la ensaladita ahí está la ensaladita oh que cosa espero que la hagáis y que os guste vamos allá tanto como a nosotros estupendo bueno y este es el revuelto hoy no nos vais a ver la cara porque estamos todavía con el pijama y despeinado así que si os ha gustado darle al like y suscribiros si o no maica si claro por supuesto a suscribiros suscribiros que es totalmente gratis hasta luego totalmente gratis no cuesta nada y 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